Hasta aquí por favor, con una cara sonriente, todavía no están rosadas, nomás de la ropa. Doy el aviso primero de este lado, ya si me volteo de este otro lado, a ver cuántos me alcanzan a escuchar. Primero, vean los puentes. Como dijo la de Rancho Tanto, cuando cantara así. Bueno, dicen que de noche todos los campos son fardos, hoy el padre Juan, perdonad la reina, estoy encargado de la peregrinación. Para los que no me conocen, ya me verán de día, ojalá y no se espalde. Está el día con lo Germán, Roy Rebollo con nosotros también, es mi sucesor para los próximos tres años, porque yo después de este ya no le sigo. Les voy a encargar tres cositas, la primera, el distintivo, les voy a pedir que se lo quiten, solo que lo amarren bien y tengan la capacidad de buscar un buen nudo para que lo amarren bien. Se les vaya a caer en el camino y sin ese distintivo, acuérdense que no pueden entrar a la basílica. Entonces, lo pueden guardar, no hay ningún problema, de todo, ya se los cobramos. También, aparte del distintivo, que lo guarden bien, guarden bien su dinero. No quiero que después me vayan a salir, padre, me robaron, yo no te voy a reponer ningún cinto de lo que te robaron. Entonces, guarden bien su dinero, guárdenselo donde nadie les toque. En los pies, se los pueden guardar en el calcetín, ahí nadie les agarra los pies. Entonces, guárdense bien su centradito para que no vayan a perdérseles nada. Guarden bien también las filas, ojalá que los guías, los guías no los vamos a tomar ahorita en cuenta, los auxiliares me puedan llevar correctamente la columna de dos, columna de dos. Somos tres amigas, dice la del rancho, pues ahora van a ser dos amigas y una enemiga. A la enemiga la avientan atrás. No queremos que vayan de tres en tres, vayan de dos en dos y obedeciendo a sus auxiliares. Desde aquí queda claro que no quiero quejas de nadie, peregrina que no haga caso y que esté hablando cuando yo estoy hablando, la voy a regresar a su casa. Porque se ponga el tiro. Vuelvan a ver los puentes. Entonces les pido a todas las peregrinas que sean obedientes, todas las peregrinas obedientes a sus auxiliares, a sus encargadas de la comunidad. ¡Cállate! Entonces, obediencia, de dos en dos. Y ahora sí va el rol, pongan atención con el rol. La de adelante, adelante, a Soleadero, San Bartolo, Ojo de Agua, de Bucio, la Virgen del Rosario, la mina Mil Cumbres, Ocampo, Angangueo, arriba Angangueo, Aporo, San José, Oajúmbaro, San Juan, San Cristóbal, San Matías, Perpetuo Socorro, San José de la Cumbre, Cruz de Caminos, El Rosario y San Pedro, hasta atrás. ¿Quedó claro el rol? No quedó claro el rol. Destápense las orejas. A Soleadero, hasta adelante. Sienten los estreses nomás, padeciéndoles, para perder el tiempo, si no, no nos dan las dos de la mañana. Tenemos que salir a las dos. Todos, todas las encargadas, todas las encargadas para pagar...